Bueno, vino un mensaje de porquería de Movistar, así que ahora sigo filmando. Mensaje. Mensaje. Ah, me olvido que tengo puesto el primerísimo plano ahí. No me gusta que me saquen fotos. ¿Le falta él? Claro. ¿No saliste ni una? Sí saliste una, me saqué fotos. Mentira. No, te la jodas. Sí, viste, yo vio. ¿Viste, viste? ¿Sola? Sí. ¿No es que te saco una ropa? No, no, no. Yo sé la camarógrafo oficial, o sea, tipo, los camarógrafos no salen nunca. Ahí está Lole, después de haberle robado el celular. No, no, pará. Al lado de loco está sacando. Si fuera el mío le ponía Zoom, al toque. Hola. 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 Dejémoslos elegir a ellos. Yo confío en que no me peguen. No me peguen, son giordano. Por eso los chicos ya están reacostumbrados a mi manía. Oh, no, Mica. ¿Qué? Que están reacostumbrados a mi manía. De filmar, sacar fotos. Pero ya se termina de gestumbrando. No, no, no. Bueno, muchas discusas, o sea, mucho no le falta. Vino nada más porque vinieron los chicos. No, 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 no.